Te corro con mi manchao al alazán de cerilo y no le pido ni un kilo como le dio al colorado ni casio de abanderao y como juez don Zenón a correr desde el portón hasta allí hasta el esquinero y me juego hasta el apero y empeño hasta mi facón No respeto caballero, es todo pelo ni marca y al de la estancia y las arcas le pueden bajar los cueros No me asustan parejeros con tapas ni con trompetas que no es el primer sotreta que aquí en la esquina las latan he chorribornear las patas y también largar las jetas Aceptan y desencillan dejando sobre el apero botas, pacón y sombrero y acevincha su bolilla para de la cancha a la orilla en vez de un rebenqueador con la fe puesta en su dios cual legítima esperanza pa' los lados de la balanza a igualar sesenta y dos Le tocó un rocillo moro marca de Hilarión Contreras que había ganado más carreras que el colorado sangre toro lo montaba un mozo floro muy buen corredor campero un piador y ventajero pa' alargar a la bandera pues no había quien le saliera siempre picaba primero El otro fue el mosetón que se sintió desafiar y que cargó pa' igualar medio kilo de munición lo rodeaban un montón que hacían fuerzas pa' su lado y palmeaban al manchao al ir pa' andar y ver como si dieran en él un triunfo ya descontado y pa' qué seguir narrando lo que fue aquella carrera si cualquier hombre de afuera ya lo estará calculando anduvieron maniereando errar y errar la partida hasta que en una corrida les bajó el abanderao y el rocillo y el manchao solo fue una luz prendida y se sintió se apegaron y la cosa fue pareja y se sacaban la oreja y los rebenques bajaron y cuando al final pasaron entre el público y rayeros y entre aplausos y sombreros que se agitaban de gozo el juez grito sentencioso cuesta no más caballero o o o ¡Suscríbete al canal!